La Secretaría de Movilidad está de acuerdo en que se imponga una sanción de 36 horas de arresto a quienes conduzcan en estado de ebriedad y que las pruebas de alcoholemia se apliquen en forma aleatoria en Jalisco. Por el momento hay dos iniciativas de ley que apuntan al mismo sentido, esto es, aplicar sanciones más severas a los automovilistas ebrios y con ello lo que se busca es reducir el número de víctimas trágicas por precantes automovilísticos. En algunas otras ciudades de México y en algunas otras ciudades del mundo han reducido de manera importante los índices de accidentes y precisamente lo que está buscando la propuesta de la nueva ley es disminuir todos los accidentes tanto en los automóviles particulares como en los del servicio público. Lo que nosotros estamos planteando en este aspecto es modificar todo lo que eran los operativos del alcoholímetro, por eso el señor gobernador ha mandado una propuesta de ley nueva y en lo que tiene que ver del consumo del alcohol y del volante estamos haciendo una propuesta muy severa para que esto se dé. La sanción de 36 horas de cárcel para quien maneje tras haber ingerido bebidas gigantes busca emular la medida que se aplica desde hace 10 años en la Ciudad de México. El gobernador Aristóteles Sandoval ya envió una nueva ley de movilidad donde se incluye la pena inconmutable de cárcel y la semana anterior el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, también presentó una iniciativa sobre el tema. Para UDG Noticias, Ignacio Pérez Vega.